Y seguimos hablando de desastres naturales, lamentablemente, además de los incendios, las lluvias y el temporal ahora en China, que renuevan la alerta amarilla acerca del Servicio Meteorológico Nacional de China, una alerta por tormentas ya que se esperan fuertes aguaceros en partes de las zonas costeras de China desde las 8 de la mañana de este viernes hasta las 8 de la mañana del sábado. Afectados por el sistema de nubes residuales fuera del tifón Haikui, el undécimo tifón de este año, muchas ciudades y condados en las áreas costeras del este y sur de China han experimentado lluvias torrenciales desde el jueves, con aguaceros extremadamente fuertes, azotando algunas áreas. Muchas zonas costeras de la provincia oriental de Fujian sufrieron fuertes tormentas desde el día martes. Los datos mostraron que hasta las 8 del jueves se había recibido una precipitación promedio de 147,7 milímetros. Las autoridades locales dijeron que la tormenta obligó a 294 residentes de Fujian a abandonar los hogares inundados y afectó a un millón de personas en la provincia hasta las 17 horas del día miércoles.